En lo que afecta a la presidenta madrileña, lo que tiene que explicar con todo detalle es en qué medida ella se ha beneficiado del pelotazo de dos millones de euros de su pareja con las mascarillas en lo peor de la crisis del COVID y en qué medida ella se ha podido beneficiar del presunto fraude fiscal. Hay que ser muy prudente, lógicamente, porque primero tenemos que escuchar las explicaciones de la presidenta. Es verdad que su currículum dando explicaciones no es el más favorable, porque recordemos que cuando salta el escándalo del presunto fraude fiscal de su pareja, ella lo que intenta explicar a los ciudadanos es que no es su pareja quien le debe dinero a Hacienda, sino que es Hacienda quien le debe 600.000 euros a su pareja. Yo sostengo que, desde luego, en España no hay ninguna familia con un currículum como este. Quiero decir que a partir de una persona que ejerce una actividad política importante, esa persona se haya apropiado de un piso, que durante ocho años una entidad financiera pudo reclamar y no lo hizo, que tenga un hermano que se ha lucrado con comisiones contratando con su gobierno, y que tenga una pareja que también se ha lucrado con comisiones. Estoy hablando de hechos, no estoy entrando en terreno de presuntas responsabilidades penales. La nueva denuncia planteada ante la Fiscalía es investigar los hechos desde el punto de vista de la discriminación. En el Código Penal hay un delito, en el artículo 511, que considera delictivo la denegación discriminatoria de un servicio público. El servicio público, en este caso, es la sanidad y, por lo tanto, el argumento de los familiares es que se les ha denegado la sanidad por el hecho, por el simple hecho, de ser personas dependientes o enfermas que vivían en residencias. Aportan decenas de documentos, buena parte de ellos documentos novedosos, del propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Se demuestra que en todo momento conocían cuál era la situación en las 475 residencias de la Comunidad de Madrid. Se enviaban a diario, todas las noches, a la Consejería de Sanidad. La no medicalización de las residencias fue realmente incluso más grave que el protocolo. Sí, por un lado, como dice el PP, la gestión de las residencias que se hizo en la Comunidad de Madrid por parte del gobierno Ayuso fue modélica y por qué, si, como también estuvieron repitiendo falsamente durante un par de años, el principal responsable era Pablo Iglesias, ¿por qué no quieren que se investigue? Tampoco se ha investigado en Cataluña, donde gobernaban los independentistas y lo ocurrido fue también un verdadero escándalo con más de 2.700 personas que no fueron derivadas a hospitales. No se ha creado una comisión de investigación en Castilla-La Mancha, que tiene unos datos tremendos de la primera hora de la pandemia, donde gobernaba el PSOE, y no se ha creado en Castilla y León, donde gobernaba el PP, y ocurrió lo mismo. Ella se presenta siempre como víctima y es evidente también que una parte de la sociedad madrileña está dispuesta a creer ese discurso. Contribuye mucho a eso tener un aparato mediático y una serie de medios de intoxicación y propaganda que están dispuestos a vender y transmitir y difundir todos los mensajes que le llegan desde el aparato de intoxicación creado por Ayuso. Yo me alegro de que después de cuatro años y medio haya medios que no se han cansado de investigar y de contar hechos tan graves y que lo siguen haciendo. Los medios de intoxicación y propaganda, lo único que han hecho desde el principio ha sido ocultar cualquier tipo de responsabilidad del poder político. Ayuso en el caso de Madrid, el lema de saldremos mejor se ha demostrado que no. En las residencias en este momento no solo es que haya un déficit de enfermeras tremendo, es que faltan ya jerocultoras en muchas residencias en España. La sanidad llevaba años de deterioro antes de la pandemia. Todos lo percibimos como un tsunami, pero el tsunami llega a las costas de Japón y se encuentran unos edificios sólidos y resistentes y unos servicios de protección civil muy potentes. Y llega a las costas de Haití y arrasa con todo. La atención primaria, que es básica, lleva años y años de deterioro y de falta de inversiones y de falta de personal. Estamos en un clima de crispación y de enfrentamiento que yo creo que a muchos ciudadanos realmente los aleja de la política. Ahora, yo no soy partidario del todos son iguales. Se puede comprobar que la crispación se incrementa enormemente cuando el PP está en la oposición. Los partidos de la izquierda del PSOE saben que si se presentan a las elecciones y uno obtiene el 6% o el 7% y otro el 4%, a la hora del reparto de escaños va a ser para ellos una catástrofe porque se quedarán en torno a 15 escaños con esos porcentajes. En cambio, si se presentan unidos y obtienen un 11, un 12, un 13%, los partidos de la izquierda del PSOE o cualquier otra formación, obviamente, eso supone que estará en torno a 30 escaños. Yo comparto plenamente las declaraciones recientes que hizo Maillo, el líder de Izquierda Unida, que la izquierda tiene que anteponer el interés general a sus peleas personales. A mí me gusta plantear las cosas en positivo, políticas que de verdad favorezcan a las personas que menos tienen. Solo se puede hacer desde el poder. Va a ser tremendamente complicado porque hay peleas y odios que llevan años gestándose y alimentándose. Creo que Maillo ha hecho un diagnóstico absolutamente correcto. Creo que es una de las personas respetadas en el ámbito de la izquierda y que él mismo tiene un papel importante que desempeñar. ¡Gracias!